En el estado de Quintana Roo, la ocupación hospitalaria está en decadencia, por primera vez en casi dos años de pandemia en el Hospital General de Playa del Carmen. Tiene 0% de ocupación por COVID-19. El director del Hospital General de Playa del Carmen, Francisco Granados Navas, expresó que los últimos dos pacientes contagiados han dado negativo y se encuentran en recuperación, por lo que ninguna persona está internada por el virus. En las últimas semanas era baja las hospitalizaciones, lo que permitió dar mantenimiento a la unidad de cuidados respiratorios. Francisco Granados mencionó que se debe continuar los cuidados de higiene para no bajar la guardia y así evitar las olas de contagio. No bajar las medidas sanitarias en estos meses que baja la temperatura. Invitó a la población que no se ha vacunado a completar su esquema contra el COVID-19, a estar pendientes de las fechas de aplicación de las dosis, recomendó el especialista. Además, el Hospital General Regional 17 del IMSS en Cancún mantenía una ocupación de 0% y se mantiene alrededor del 10%. Mi nombre es Gabriela Tinal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias por ver el video.